señoras y señores hoy con ustedes el auto híbrido full hybrid más económico que actualmente se consigue en nuestro mercado se trata del nuevo mg3 hybrid plus un hatchback del segmento b que ha sido la sensación en todos los mercados donde se ha presentado este interesante modelo llama la atención por su buena relación precio producto y por su esquema motor ya que es muy potente y eficiente a la vez puntos claves que marcan la diferencia frente a otros modelos del mismo tamaño y precio bienvenidos a autos de primera mi nombre es césar arboleda y hoy los invito a conocer el nuevo mg3 hybrid plus un hatch del segmento b el cual monta un esquema híbrido full hybrid con motor de 1.5 litros aspirado o atmosférico sumado a una batería y un motor eléctrico los cuales combinados desarrollan 192 caballos de potencia y 425 newton metro de torque logrando hacer de 0 a 100 kilómetros por hora en sólo ocho segundos a nivel global el nuevo mg3 viene a ser la tercera generación de una referencia que hace algún tiempo se comercializó en nuestro país convirtiéndose en uno de los primeros vehículos con los cuales la marca mg hizo su entrada al mercado local ya hace más de una década por lo pronto este modelo sólo está disponible en una única versión hybrid plus la cual viene con un interesante nivel de equipamiento sobre todo en términos de seguridad visualmente el mg3 hybrid plus ofrece una línea muy atrevida y llamativa con los ángulos redondeados y a la vez con unas formas angulosas miren por ejemplo el detalle de la caída del capó con el emblema grande dmg en este lugar además miren las luces en forma triangulares las luces principales son halógenas tipo proyector y las luces día o derele en la parte superior es así son en led pero lo más impactante en el frente es el diseño de la parrilla que se integra con el parachoques la cual tiene entradas de aire en la parte superior e inferior y además están marcadas por estas aberturas en forma de se en los costados que también cuentan con entradas de aire para refrigerar los frenos por ejemplo dándole un toque muy deportivo a este hatchback visto de lado como pueden ver la carrocería del mg3 hybrid plus es muy dinámica con unas líneas como por ejemplo esta que parte en los faros miren y se enlaza o se une con una que parte de atrás de los stops además de una que parte en las llantas miren la parte de abajo y se pierde en este lugar haciendo que sea pues diferente el auto pero un punto que podría mejorar es que a nuestro país llegó con rines de acero con copas o tapa cubos de 15 pulgadas en color grafito que dan un perfil muy aerodinámico al auto pero que le resta pinta a su gran diseño estos rines son de cinco pernos y usan unas llantas en medidas 185 65 r15 ya en la parte de atrás el mg3 hybrid plus también presenta líneas muy fluidas con unos stops horizontales muy bonitos los cuales combinan unas luces halógenas con las luces en led en la parte superior segmentadas que se ven muy llamativas a esto se suman unos pliegues en la parte lateral del parachoques donde se ubican los reflectivos además del difusor negro y por supuesto no puede faltar el emblema que resalta la tecnología híbrida en este hatchback y algo que se me hizo curioso es que no cuenta con plumilla para el panorámico trasero teniendo en cuenta pues su perfil y su precio eso sí para acceder al maletero o el baúl la compuerta la podemos abrir desde la llave o desde este lugar es de apertura manual la cual nos da acceso a un espacio de 241 litros digamos que es estándar para su categoría pero se puede ampliar hasta 983 litros si plegamos la silla trasera en una sola pieza completa esto no es normal generalmente los autos se puede vivir para poder llevar personas y objetos largos a la vez además cuenta con iluminación y debajo del piso no trae llante repuesto ni temporal ni nada de eso sino un kit para reparar pinchazos y ahí mismo se encuentra la batería de 12 voltios que es diferente a la batería del esquema eléctrico y para que se hagan una idea del tamaño de este automóvil este es un hatch que mide 4,12 metros de largo 1,79 metros de ancho y 1,5 metros de alto con una distancia entre ejes de 2.570 milímetros su tamaño es similar a otros vehículos de su categoría como el chevrolet onyx más dados sport hyundai h20 volkswagen polo o el suzuki swift como por dar algunos ejemplos pero ninguno cuenta con la tecnología full hybrid en su esquema motor por dentro el mg3 hybrid plus como pueden ver ofrece un diseño muy moderno y diferente con un tablero en dos niveles y con acabados de muy buena calidad como por ejemplo este acolchado con esta costura naranja que sea muy bonito o este que simula los paños ingleses con este acabado metalizado los plásticos en la parte superior son duros pero con una buena sensación al tacto y en general pues la marca ha evitado mucho el piano black lo mantiene aquí en el volante en este lugar y en esta pieza se ve muy bonito pero hay que cuidarlo porque se puede rayar muy fácilmente y así como su diseño exterior cuenta con elementos diferenciadores en su interior como por ejemplo el volante con la base plana en la parte superior también las dos pantallas esta queda como flotante y el selector para los mandos que es muy similar al de su hermano el mg4 eléctrico volviendo al volante en esta versión es de plástico no está forrado en cuero es grueso eso sí ofrece una muy buena sujeción y sólo lo podemos ajustar en altura no en profundidad y cuenta con este detalle diseño aquí en la parte de abajo además hay algo muy particular es que es de sólo dos radios además cuenta con botones para gestionar el control de crucero que es con limitador de velocidad además es adaptativo ojo esa función no la tienen muchos autos en esta categoría y del lado derecho cuenta con otros botones para acceder algunas funciones de la multimedia o el computador de ahorro precisamente detrás del volante se destaca el clúster de instrumentos de 7 pulgadas el cual brinda una información muy completa y en donde podemos ver todos los datos de viaje el velocímetro las alertas o gráficos de las diferentes ayudas a la conducción entre otro tipo de información importante como el sistema híbrido o el uso de las ayudas de manejo aunque algunos números se ven pequeños el contraste y los colores son muy buenos volviendo al tablero aquí se destaca la gran pantalla para la central multimedia que es de 10.25 pulgadas la cual usa la interfaz mgi smart y que tiene conectividad con apple carplay y android auto de forma alámbrica le tenemos que conectar el teléfono por medio de un cable en este lugar ahí también en la pantalla podemos gestionar por ejemplo todas las funciones del sistema del aire acondicionado miren en este lugar ahí yo abro la pantalla con todas las funciones y ahí también yo tengo acceso a diferentes funciones del auto como por ejemplo la regeneración de la energía que más adelante les voy a contar todas las funciones que tienen que ver con las ayudas a la conducción en fin el radio además ahí también puedo ver por ejemplo la cámara de reversa que cuenta con líneas guía más abajo hay una serie de botones de acceso rápido uno de ellos es para activar precisamente el aire acondicionado los desempañadores ir a home ahí vamos directamente a home y vuelvo a apple carplay o subir y bajar el volumen y más abajo están las rejillas del aire acondicionado este es el botón para las estacionarias y aquí hay un lugar donde podemos llevar el celular hay dos puertos usb uno tipo a y otro tipo c y en el centro una toma de 12 voltios en este lugar hay dos espacios donde yo puedo llevar botellas de hecho yo puedo quitar esto para ampliar ese lugar y aquí en la consola se encuentra el selector para los cambios que sólo cuenta con la función de parqueo reversa neutro y drive y justo al lado están los botones para accionar el freno de parqueo electrónico y el auto hall además de los modos de manejo y hay un detalle es que la llave es tipo navaja no cuenta con botón de encendido y ya justo en este lugar hay más espacios donde yo puedo llevar la billetera algunas cosas cuenta con un muy buen apoyador a sus acolchado el cual pues si lo levantamos aquí hay una pequeña bandeja para llevar ahí algunas otras cosas en fin y que se complementa con la guantera del frente con respecto a las sillas la verdad es que ofrece una muy buena sujeción uno queda muy bien ubicado y muy confortable para conducir este auto todas las sillas vienen forradas en una combinación de tela en diferentes tonos con costuras naranjas que la verdad se ven muy bonitas y por supuesto ambas sillas son de ajuste manual además todo esto se complementa con un retrovisor electrocrómico sin marco que sea muy bonito muy elegante pero si un detalle es que los parasoles no cuentan ni con iluminación ni con espejos eso sí los vidrios son eléctricos sólo el del conductor cuenta con la función de un toque los espejos también son eléctricos y cuentan con sensor de luces además el sistema de sonido incluye cuatro parlantes y el sistema de aire acoincionado cuenta con un filtro de polvo pm 2.5 pasando la parte de atrás como pueden ver el mg3 hybrid plus pues el espacio es similar a otros modelos de su categoría pero tal vez un poco más amplio miren mi posición de manejo miren la buena distancia que tengo en las rodillas en los pies y en la cabeza como pueden ver dos personas adultas van a ir muy cómodas incluso la tercera la mitad también aunque el diseño de las sillas y el túnel de la transmisión pues va a ser que queda un poquito incómodo que me hizo falta que tuvieran menos rejillas de aire acoincionado pero cuenta con un puerto usb y dos espacios donde yo puedo llevar el celular o algunas cosas eso es todo lo que trae en la parte de atrás ya en cuanto al equipamiento en seguridad la marca equipo muy bien al mg3 hybrid plus con elementos de seguridad inéditos en autos de su precio y categoría no sólo trae seis airbags frenos de disco en las cuatro ruedas con abs y evd asistencia arranque en pendientes freno de parqueo electrónico con auto hold control de estabilidad y sensor de presión de las llantas sino que también trae algunas asistencias de manejo avanzadas de la suite mg pilot entre ellas el detector de fatiga la alerta de colisión frontal el control de crucero adaptativo el frenado de emergencia autónomo con asistencia en intersecciones el aviso de conducción inestable y las luces altas automáticas a pesar de su éxito en europa y otros países a la fecha de hacer este review el auto no había sido evaluado por organismos de seguridad internacionales y aquí viene uno de los puntos claves del nuevo mg3 hybrid plus y es su motor el cual montó un esquema híbrido full hybrid compuesto por un motor a combustión de 1.5 litros de ciclo atkinson de cuatro cilindros atmosférico o aspirado el cual entrega 100.5 caballos de potencia y 128 newton metro de torque este va combinado a dos motores eléctricos uno que funciona como un generador y otro que funciona como un propulsor el cual entrega 134 caballos de potencia y 250 newton metro de torque y ambos combinados los dos motores eléctricos junto con el de combustión ofrecen una potencia máxima de 192 caballos así como un impresionante torque de 425 newton metro a esto se suma una batería auto recargable de 1,83 kilovatios hora de capacidad la cual está ubicada debajo del asiento trasero y que permite una conducción 100% eléctrica durante algunos kilómetros este esquema va acoplado a una caja automática de tres velocidades que se ajusta al modo más óptimo de uso de acuerdo a la velocidad del vehículo y a la demanda de la potencia del mismo lo que hace es optimizar la potencia entre el motor eléctrico y el de gasolina ahora les voy a hablar de los principales detalles de su manejo y desempeño lo primero mostrarles la aceleración verificó que esté en modo sport voy a fondo y como pueden ver despega muy bien de hecho ahí ya estoy en 100 kilómetros por hora más exactamente en 8 segundos la verdad es que la aceleración es muy buena teniendo en cuenta pues que es un auto pequeño es un hatch del segmento b y realmente pues se notan esos 192 caballos y esos 425 newton metro de torque sobre todo cuando pues solamente se suman los dos motores tanto el de combustión como el motor eléctrico y si sigo acelerando puedo llegar hasta los 170 kilómetros por hora de velocidad máxima que es una velocidad que está limitada por la marca pues para este auto ahora ya les hable del modo sport cuenta con otros dos modos de manejo en total son tres sport eco y normal pues cada uno ajusta los parámetros para una conducción ya sea más eficiente o más deportiva tal vez me hizo falta que tuviera levas precisamente para tener una conducción más deportiva personalizada pero la verdad es que si acelera muy bien hay varios puntos claves que les voy a contar el primero es que al ser un auto full hybrid con batería de buen tamaño pues ésta se puede recargar o regenerar por medio de las frenadas o desaceleraciones para eso cuenta con tres modos de regeneración de la energía que están aquí en la pantalla simplemente voy a mg aquí al carrito y aquí está dice miren regeneración de la energía baja media o alta baja generalmente pues yo recomiendo que la usen cuando están en carretera el carro rueda libremente miren va rodando si yo pongo por ejemplo alta miren el carro se frena solo acelero freno y eso lo que hace es que automáticamente se recargue o se regenere la batería entonces ya ustedes deciden cuál de las tres pues deben usar o les gusta usar para mejorar la eficiencia de la batería en general pues este ng3 hydrid plus la verdad es que se nota el confort de marcha es muy suave manejar es muy fácil de conducir de hecho como les contaba ahora este auto sólo cuenta con una caja de cambios con tres velocidades pero miren que no tengo la opción de hacer los cambios es parece como si fuera un auto eléctrico simplemente tengo la opción de parqueo neutro drive y reversa no más esos tres cambios se ajustan de acuerdo digamos a la velocidad del auto el prioriza automáticamente cuál es el cambio en el que debe ir mejor pero nosotros no podemos decir cuál elegir qué más les puedo contar ofrece una buena visibilidad está muy bien insonorizado realmente no se notan mucho los ruidos tanto el exterior o sea en la construcción o la fabricación del auto como en la rodadura del auto y si hay algo importante que tengan en cuenta es que este auto prioriza la conducción del manejo al modo y vi o sea a manejarse con la batería o con el motor eléctrico entonces eso hace que sea muy eficiente en consumo de combustible incluso se nota cuando uno está conduciendo en modo digamos eléctrico o con las baterías a el modo a combustión él se prende ahí vamos a notar el cambio cuando se prende el motor a combustión generalmente en el modo y vi yo puedo digamos conducir con él hasta una velocidad máxima de unos 95 kilómetros por hora dependiendo de la carga de la batería y ese dato también es importante porque dependiendo la carga batería el motor eléctrico pues va a funcionar sumando la energía o la potencia con el motor a combustión entonces si tenemos la batería cargada pues él va a ofrecer la máxima potencia que la verdad es muy buena para esta categoría de autos ahora con respecto al consumo de combustible el mg3 hybrid plus según la ficha técnica puede hacer más o menos unos 4.4 litros cada 100 kilómetros que esos unos 22 kilómetros por litro que eso a su vez es unos más o menos unos 84 kilómetros por galón yo en esta prueba estoy haciendo más o menos en promedio unos 5.5 litros cada 100 kilómetros que eso es más o menos unos 18 kilómetros por litro que eso es más o menos unos 68 70 kilómetros por galón la verdad es muy eficiente o sea este auto combina digamos lo mejor de dos mundos es supramente potente gracias a su esquema híbrido full hybrid pero también es supramente eficiente pero recuerden que el consumo depender mucho el manejo de cada persona el terreno el peso que llevemos en el auto en fin eso sí hay algo importante es que el mg3 hybrid plus se debe tanquear o sea usar con gasolina extra horror 95 más y eso se debe al motor de ciclo atkinson otros datos claves para que tengan en cuenta la tracción es delantera cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas entonces realmente pues frena muy bien y como les conté en un principio pues este auto cuenta con varias ayudas a la conducción entre ellas el control de velocidad crucero con limitador de velocidad además es adaptativo funciona muy fácilmente simplemente con estos botones yo lo activo desde este lugar desde este botoncito yo digamos reguló la velocidad que quiero llevar y desde este digamos la distancia que quiero llevar con el vehículo que va enfrente en conclusión pues no cabe la menor duda que el mg3 hybrid plus no sólo tiene un diseño muy llamativo un andar confortable y una buena dotación en seguridad sino también un óptimo desempeño en su conjunto motriz full hybrid que en verdad ofrece pues la opción de manejo 100% eléctrico en varias circunstancias y promete recorrer hasta 900 kilómetros con un solo tanque de combustible haciendo pues que sea un vehículo supramente eficiente y con una muy buena relación precio producto esto pues lo convierte también en el full hybrid de menor precio que actualmente se vende en nuestro país y marca la diferencia frente a otros hatchbacks similares pues es el único modelo en su segmento con este tipo de tecnología además todo esto pues hace que se convierta en un carro muy interesante para aquellos que aún dudan de dar ese paso a montarse en un auto eléctrico pero al mismo tiempo pues quieren disfrutar del desempeño de su completo esquema híbrido o de la eficiencia de este esquema un dato tradicional es que la garantía que ofrece la marca en nuestro país es de siete años o 150 mil kilómetros lo que primero ocurre como pudieron ver estamos frente a uno de los hatchbacks más potentes y eficientes de su categoría y el único que por ahora ofrece un esquema motor full hybrid en su tren motriz un punto que seguro atraerá a muchos compradores un modelo que además llama la atención por su diseño y prestaciones y por supuesto por su precio el cual encontrarán en la descripción del vídeo que les parece les gustó el nuevo mg3 hybrid plus o prefieren otro automóvil por su precio como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo y Gracias.